El municipio de Caguas continúa activo en la inventiva y en maximizar el desarrollo económico de la ciudad, por eso se organizó una feria denominada Caguas Mini Maker. Artículos con material reciclado y postales ingeniosas, tecnología y proyectos ecoamigables fue lo que se presentó en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe en Caguas, conocido como C3Tec. Gloria Soltero estuvo allí y nos dice más en la siguiente historia. Los hacedores o makers expusieron el sábado sus talentos al público todo el día en una feria que incluyó música, disc jockeys, espectáculos de circo, charlas, talleres interactivos, artesanías, tecnología y oportunidad de probar comida creativa. En total hubo 91 exhibidores, incluyendo varias compañías auspiciadoras. El alcalde William Miranda Torres es el único alcalde en Puerto Rico en ser parte del Mayor Maker Challenge de la Manufacturing Alliance of Community. Entre los exhibidores estuvieron los Fab Labs, que son laboratorios de fabricación tecnológica, incluyendo impresión entre D de la Universidad del Turabo y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Ponce. El proyecto educativo de reciclaje es recicla y cuenta cuentos, tecnología de diseño de muebles y objetos. Para más información sobre el Caguas Mini Maker Faire, visite la página oficial del evento, MakerFaireCaguas.com. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.